amigos el arrepentimiento cuando llega cuando ya la cagaste no más ahí suele aparecer el arrepentimiento así que el día de hoy amigos les voy a decir 10 cosas 10 cosas que yo le recomiendo no le hagan a su motocicleta porque se van a arrepentir y no se los digo porque yo se los diga por decirlo es porque yo ya lo he hecho y yo me he arrepentido muy bien así que sin más que decir no olviden dejar su like sube comentarios suscríbanse que ya casi llegamos al millón comenzamos número uno pintar la motocicleta normalmente con el tiempo las motocicletas se van deteriorando van perdiendo color se van haciendo feas todas todas literalmente todas las motocicletas que ejes en el sol y con el tiempo van teniendo detalles estéticos entonces a mí me pasó por mi cabeza y a muchos de ustedes también en decir vaya la voy a pintar y si no eres pintor profesional que es lo primero que tienes a mano las latas de spray con las que grafitan las paredes y que hace uno pues decide pintar los plásticos de la motocicleta por sí mismo amigos yo lo he hecho y quiero darles un consejo aquí puedes pintar tu motocicleta si quieres si quieres pintar un detalle que imagino de que la salpicadera imagínate que se raspó bien fea y era de color negro y se ven rayas blancas a b cómprate un spray de pintura negra dale un paso para que se tapen esas líneas blancas esas que se quedaron y listo para rezanar cositas que hacen que la moto sea bien culera o sea a lo mejor si es pasable si es permitido y queda chido obviamente se va a ver que está ahí mal pintado pero de eso a que se vea el pinche rayón feo pues mejor una pintadita ahí se lo podría pasar a alguien a lo mejor si quiere pintar su motocicleta por eso pero me ha tocado ver motocicletas amigos literalmente todas plásticos tanque y todo pintado de negro con lata o sea negro literalmente negro o negro mate como que dice el vato la moto está bien culera toda la motocicleta la pintan y les digo algo amigos a lo mejor en el momento como la pintura está fresca y brillante se va a ver bien pero con el tiempo es horrible la pintura de spray se despega se va cayendo es fácil de que se pueda dañar y queda horrible entonces un consejo que yo les doy es que no pinten su motocicleta si no son unos profesionales y no saben cómo hacerlo yo tengo varios vídeos de mis motocicletas de cómo pintar algunos plásticos inclusive los rines de la motocicleta con spray pero voy a lo mismo es para a lo mejor tratar de arreglar algo que la neta ya está bien echado a perder y obviamente esa pintura no va a durar mucho hace poquito pinté los rines de mi cbr pero lo pinté con pintura automotriz con compresor lo pinté como debería de ser pintado y me quedaron bien imagínense si los hayan pintado con lata me haya quedado una cochinada muy bien así que pasemos al segundo punto cortar hay muchas motocicletas chinas que no traen la opción de poderles quitarles el guardabarro y si se los quitamos la moto se vería bien deportiva pero como está integrado no se lo podemos quitar y he visto muchas personas que lo han hecho es que le cortan el guardabarro o le cortan algunos plásticos que se ven feos para que se vean medios bonitos amigos cortar el guardabarro es una de las peores cosas que puedes hacer porque cuando llueve lo necesitas tanto porque llegas hasta la espalda hasta que en la nuca traes lodo y agua de todo el camino no amigos no corten piezas de su moto y menos el guardabarro número 3 el manubrio yo sé que muchos de nosotros y me ha pasado queremos cambiar el manubrio y hay unos manubrios personalmente que me gustan mucho y seguramente ustedes que están viendo este video los van a conocer si tienen motos chinas motos aunque sean japonesas de hecho no simplemente por ser chinas porque yo también tengo motos chinas motos chiquitas de bajo cilindraje las queremos tunear bien chingón y lo primero que está bien fue es el manubrio ¿por qué? porque es así como una U así pues lo agarras así está feo y hay unos manubrios de posiciones que se arman de muchas piezas y queda un manubrio chido pero amigos esos manubrios no los compren neta son literalmente estéticos esos manubrios se agarran mediante unos tornillos y son de aluminio tienen obviamente unos como unas cejas como unas estrías unas rayas para que queden bien fijos pero una vez que esas estrías o esas rayas para que el manubrio quede fijo se dañan con el tiempo porque lo estás cambiando de posiciones porque hiciste mucha fuerza o algo el manubrio cada que frenes o le hagas fuerza de un lado se te va a mover se mueven las posiciones entonces no cambien su manubrio por uno de posiciones porque se van a arrepentir porque con el tiempo como son chinos amigos también se dañan y horrible hay unos manubrios que están no tan marcados así como una U están más como un palo así pero o sea así tienen su pequeña forma y esos también son chinitos pero de alguna manera serían más pasables que los que son de muchas posiciones va entonces ahora vamos con la cosa número 4 que no le cambies porque te vas a arrepentir en este caso no sería cambiarle en este caso sería añadirle luces LED pero luces LED me refiero a los cuadritos que son así que le pones luces LED a tu motocicleta en toda la moto y que vas manejando por la carretera y se ve como un arbolito de navidad amigos en vez de que su moto se vea bonita se ve bien culero eso neta yo personalmente se ve bien culero les toleraría unos estrobos, unos estrobos se ven bonitos además les van a ayudar pues al usar al frente no al usar pues pero a que los vean los carros pero ya muchas luces LED hacen ver si usted tiene una moto buena o sea una Honda, una Yamaha una moto que está ahí medio de gama media alta o media y tú le pones luces LED la neta vas a echar para abajo tu motocicleta obviamente si es parte de tu diseño y son tus gustos adelante pero neta eso se ve medio fellón es mejor unos estrobos, unas luces bien marcadas unas luces LED pero unas lámparas o algo se ve chido pero si tenerla así toda azul y verde y amarilla y toda la neta se ve medio fellón ahora otra cosa que no deben de hacer porque se van a repetir es cambiarle el bombillo del frente con el cual alusas recordemos que el bombillo tiene una función y es la luz no la avienta hacia el frente la luz la avienta hacia los reflectores que tiene alrededor el faro y eso es lo que genera la luz si tú le quieres poner un bombillo o una luz LED que aluce hacia el frente está bien va a alusar mucho más el único detalle es que te va a alusar o sea vas a tener más alcance, más luz, más intensa pero vas a tener menos rango si con la luz de la motocicleta puedes alusar todo este espacio o sea desde aquí hasta acá y le pones una luz LED vas a tener más alcance pero nada más va a ser más delgado el rango de visión y la neta eso está mal porque vas manejando y tienes que ir moviendo el manubrio para ver si no hay baches o algo neta eso está muy mal cambiarle el bombillo a lo mejor el bombillo va a alusar mucho menos con un rango mucho menor pero va a tener más amplio el panorama y vas a poder ver más a tu alrededor recomendación yo me arrepentí de cambiárselo volví a ponerle un bombillo ahora poner llanta gruesa nosotros queremos que nuestra motocicleta parezca deportiva aunque sea una moto de trabajo y algo que hace ver algo que distingue a las motos deportivas además de su gran motor y sus grandes plásticos son las llantas gruesas una llanta 190 una llanta 200 un llanto no una atrás y nosotros queremos replicar eso en nuestras motos chiquitas y ponerle una llanta gruesa si lo pueden hacer que va a pasar que van a tener más rango de agarre en su motocicleta pero motocicletas de trabajo no sirve de mucho amigos neta se ve hasta mal y algo que suele pasar es que por ejemplo si tú tienes una itálica o algo le pones una llanta muy gruesa al principio se va a ver muy bonita la llanta pero con el tiempo las motos itálicas no muchas personas o las motos chinas no muchas personas se animan a acostarlas o a curviarlas porque no son para eso son para la ciudad ¿qué pasa? la llanta se va desgastando nada más de a medias y al final de cuentas en vez de que traigas una llanta redonda bonita traes una llanta cuadrada horrible y hay que cambiársela otra vez entonces no les recomiendo que le pongan llantas muy muy gruesas a sus motocicletas porque se van a arrepentir yo lo he hecho y yo lo he visto ya no sé en cuál vamos pero voy a hablar de modificar la cilindrada a veces tenemos motocicleta 150 centímetros cúbicos si queremos hacerla 250 centímetros cúbicos o 200 ¿qué hacemos? hay un proceso donde se le aumenta la cilindrada se le cambia cilindro se le cambia pistón no sé si se le cambie la biela con todo y el cigüeñal no sé si sea parte del proceso pero se le hacen modificaciones amigo no les recomiendo que hagan eso porque si su motor está diseñado para hacer 150 es por algo si ustedes le quieren aumentar otro cilindraje lo pueden hacer pero ¿qué va a pasar? que a lo mejor el motorcito se les va a sobrecalentar o peor tantito si no hacen bien el trabajo se les va a descomponer todo el motor entonces no lo hagan porque también se pueden arrepentir mejor guárdense un dinerito vendan su moto y cómprense una motocicleta del cilindraje que ustedes quieren vamos con el RAP no sé si se RAP 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 no sé el RAP es básicamente una calcomanía de colores de formas de figuras que le pones a tu motocicleta con una pistola de calor se va adheriendo y la pegas y queda chido hay un RAP que muchos usan que es de que simula la fibra de carbono pero si no lo sabes poner amigo yo te recomiendo que no se lo pongas porque con el tiempo se despega se hace opaco si no le das su cuidado se hace horrible entonces un consejo de amigos si no saben poner el RAP no lo hagan porque también se pueden arrepentir yo lo he hecho y me he arrepentido y menos en los rines yo traté de ponerse en una motocicleta en los rines y la regué o sea horrible no se puede pero bueno continuemos los espejos los espejos retrovisores de la motocicleta a veces están feos tienen una forma circular horrible fea y la mayor parte del tiempo queremos nosotros cambiarlos por unos que sean bonitos hay unos espejos de aluminio de colores verde color verde color morado no sé colores anodizados muy muy hermosos pero espejos no sirven para nada mis amigos si ustedes van a cambiar sus espejos deben de estar conscientes que cuando vayan manejando y con la vibración del camino y del motor y de la motocicleta sus espejos van a ir así y no van a poder ver nada absolutamente nada muchas personas que ya los hayan cambiado saben que esos nada más son de adorno así que pues yo no más se los menciono ahora por último pero no menos importante los puños amigos hay unos puños para motocicletas que son donde te agarras donde te amacizas que se ven muy bonitos al principio cuando los compras pero con el tiempo se van haciendo muy feos y además son medio resbalosos muy bien normalmente los accesorios son chinos así que si vas a cambiar los puños de tu motocicleta debes de tener en mente que debes de comprar unos buenos principalmente unos buenos y no compres de esos chinitos porque con el tiempo cuando manejas sin guantes con el mismo sudor de tus manos quieres acelerar o quieres agarrarte bien y como que se te resbalan las manos ahí tienes que estarte limpiando las manos y limpiar el puño para poder tener buen agarre porque cuando empiezas a sudar esos puños no sirven para nada y amigos creo que con esto fueron 10 o 11 cosas que yo les recomiendo que no le cambien a su motocicleta porque se van a arrepentir si ustedes quieren hacerlo háganlo es su motocicleta nadie los va a obligar a no ponerle lo que ustedes quieran pero yo la mayoría de estas cosas ya se las he hecho a mis motos y neta me he arrepentido de que digo chales la neta ahí se ve bonita la moto está bien pero no es funcional eso a lo que me refiero está bonita pero no es funcional no te sirve para nada entonces ya depende de ustedes pero esos son mis consejos mis recomendaciones sin más que decir mis amigos me despido por el día de hoy no olviden suscribirse a mi canal dejar su buen comentario y su buen like si ustedes le han hecho una modificación a su motocicleta y se han arrepentido me gustaría que la dejaran debajo en los comentarios para que todas aquellas personas que estén por hacerle esas modificaciones puedan ver sus experiencias y decidirse si si hacerlas o no hacerlas definitivamente así que mis amigos nos vemos en el siguiente video suscríbanse que ya casi llegamos al millón hasta luego y y ¡Suscríbete al canal!